¡Acesinos! 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 ¡Justicia para Francisco Sánchez! ¡Justicia! ¿Dónde está el pueblo en San Pedro de Jalaná? ¡Justicia! ¡Justicia para Francisco Sánchez! ¡Justicia para Francisco Sánchez! ¡Justicia para Francisco Sánchez! ¡Que lo saquen a los dueños del hotel aquí me quedo! ¡Porque son asesinos! ¡Justicia para Francisco Sánchez! ¡Justicia para Francisco Sánchez! ¡Perpetua para Paco Herrera Sánchez! ¡Hijo del dueño del hotel aquí me quedo! ¡Aplausos! ¡Aplausos!